Como piedra preciosa Como divina coña Adiós a la bendita Si es tu voz Dame miedo preciosa Si es tu lugar Meñece sin igual Pone una vez la ilusión De tener un amor Que me tira la pared No te confes en mi mujer Yo te supe querer Cuando te invito a mirar Si es tu voz Que me tira el Dios Convirtiera mujer Para mí en debilidad Por eso quise cantar Y cantar en el viento Que me tira la pared Que me tira la pared Que me tira la pared Con toquitita vida Con toquitita vida Con la que más queridos Conviste mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Convivitarme en efficiency Conviste mujer Conviste mujer Conviste mujer Conviste mujer En shareholders Congrat-vid Of course Conviste mujer